Moca es un proyecto de apartamentos ideal para vivir en familia, ubicado en un sector muy estratégico al sur de Cali, cerca de importantes vías, parques, centros comerciales, colegios, centros empresariales y universidades. Sus apartamentos tienen espacios independientes para cada miembro de la familia y adicional un amplio balcón o la sala comedor, además de sus tres alcobas, la principal con vestir, baño privado y acceso al balcón, cuatro baños, uno privado en cada alcoba y uno social, sala comedor con balcón y cocina integrada a la zona social, zona de ropas independiente y sala de televisión. Cada apartamento cuenta con dos parqueaderos. Las zonas comunes de Moca se complementan muy bien con el estilo de vida actual, como son su gimnasio, piscinas para adultos y niños, turco y bicicleteros.